Para mañana se realizará la presentación del balance desde el Observatorio de Seguridad sobre la erradicación de la violencia en el municipio. La presentación que vamos a hacer mañana tiene como tres partes. Una, que es todo lo que tiene que ver con lo que ha sucedido en el municipio en términos de reducción de estadísticas de violencia. Palmira ha tenido unos avances muy significativos en reducción de homicidios. Unos avances que han sido bastante notorios, de cerca del 30% de la violencia homicida con respecto al año pasado. y otros fenómenos de violencia que se han reducido. Además se dará a conocer dónde se debe trabajar en puntos específicos que mostraron un alza negativa en sus índices. También mostrar que hay unos índices que aún siguen siendo retos, por ejemplo el tema de la muerte en accidentes de tránsito. Hay un crecimiento y es básicamente cómo se hace un trabajo colectivo para que esas estadísticas también se reduzcan. Lo segundo es mostrar toda la operatividad y todo el trabajo integral que ha hecho la administración municipal, la policía para que estos datos y para que esas cifras se estén dando. Y tercero, mostrar algunas perspectivas que se vienen dando en el municipio para que esto continúe reduciéndose y básicamente eso está integrado o está resuelto en el plan integral de seguridad y convivencia del municipio. Toda esta presentación quedará plasmada en una revista donde se mostrará la estadística de la vigencia del año 2012-2013.